Ayer en horas de la tarde, colapsó el terraplén que estaba hecho y bueno, todo el agua que estaba a ambos lados de la ruta se fue sobre la cinta asfáltica y hoy está... cortaron la noche y se cortó y hoy está cortada. No tengo la información, todavía no sabían, pero era por tiempo indeterminado. Ese terraplén era una solución momentánea, ¿no? Sí, bastante precaria, pero bueno, es como se hace normalmente en los lugares que ocurre algo de ese tipo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, era bastante precario. ¿Y hay alguna alternativa ahora para pasar? Sí, sí, tanto los que van o vienen de Buenos Aires, antes de llegar, vos pasás Lonquimay, ahí tomás la 1 hasta la 14 que está en Miguel Riglos y de ahí desembocaje en la 35. ¿Se sabe qué produjo el derrumbe? El viento, el viento y la presión del agua que estaba del otro lado, que estaba bastante, estaba como 30, 40 centímetros o un poco más tal vez, más alto el nivel del agua que la ruta, ¿no? ¿Hubo algún incidente con algún vehículo? ¿Se sabe algo de eso? Creo que en horas de la mañana había habido un despiste de un auto a la altura de La Gloria, pero no precisamente ahí, me parece. Y bueno, se salió afuera y quedó adentro del agua, ¿no? Pero no, por suerte, sin víctimas, ¿no? ¿Tomó intervención defensa civil? No, no, tuvieron trabajando los bomberos de Lonquimay y bueno, obviamente yo cuando a mí me informan los bomberos de eso, que fue en el momento, yo le comuniqué a Vialidad Nacional, ellos comunicaron con la concesionaria y bueno, pero bueno, tardaron unas horas en hacerse cargo y bueno, pero bueno, después se cortó la ruta definitivamente, ¿no? ¿Han estado recorriendo la provincia? ¿Cómo están el resto de las rutas? Bueno, tenemos, bueno, la 35 sigue cortada, tiene los dos cortes que tenía, con la diferencia que bueno, entre Winifred y Castex faltarán unos 200 metros para terminar el alteo. Un embajador, por la información que tenemos, en esta semana o la semana que viene estarían comenzando los alteos. Hasta ayer estaba cortada la ruta ahí cerca de Hilario Lagos y va en Prae, la 188 y ahí se había que desviarse por la ruta 7 hasta la 2, de ahí pasaban por Alta Italia y de ahí se toma la 35, así que todas las personas que transiten de este a este o de oeste a este por la ruta 188 tienen que hacer ese desvío. En el bajo de Giuliani también, bueno, el otro día llegó una alerta que se había socavado parte del terraplén y bueno, también le dimos intervención, le avisamos urgente a Vialidad, fueron y bueno, creo que iban a empezar a trabajar, o sea, hay algunas máquinas trabajando, no hemos hablado con los ingenieros, pero bueno, estarán arreglando lo que es esto, lo que es la banquina, donde se lo está comiendo el agua, el nivel del agua que está subiendo día a día. En el resto de las rutas que mencionaba recién, las rutas nacionales, ¿ustedes ven gente de Vialidad trabajando? Yo, nosotros vimos, o sea, están trabajando ahí en Winifreda, en la zona de Winifreda, y en las otras, bueno, están solamente lo que hemos visto que están haciendo prevención.